Hola que tal chicos, bienvenidos a un video para el canal y bueno pues esta vez te traigo los cuidados y alimentación del pez labio bicolor Y bueno pues vamos con el video Bueno este pez también es dominado como labio de cola roja o tiburón negro de cola roja Este cimprino posee un cuerpo alargado de costados algo comprimidos y forma hidrodinámica lo que le convierte en un excelente nadador Su color es el negro a excepción de una colorida y bifida aleta caudal que es de un vivo color rojo y aletas pectorales que poseen un tímido color naranja Posee una cabeza de pequeño tamaño en relación a su cuerpo Es un pez territorial resistente que puede perder intensidad en su coloración si se le mantiene con una calidad errónea del agua También es corriente que se presente un punto blanco en el borde de la aleta caudal Esta característica lleva a algunos aficionados a confundirlo con algún síntoma de alguna enfermedad Es una especie recomendada para el acuario comunitario Dependiendo de las especies con las que se les asocie puede volverse algo molesto debido a su imperactividad En cuanto a su tamaño llega hasta 2 centímetros de longitud Habita en Asia y Tailandia En cuanto a la longitud del acuario debido a su tamaño y las costumbres territoriales de la especie Se debe mantener en acuarios largos no inferiores a los 80 centímetros de longitud En cuanto a la condición del agua en un pH neutro alrededor de 7 En cuanto a la temperatura debemos tenerla entre los 22 y 26 grados centígrados En cuanto a su mantenimiento el sustrato habrá de ser de arena fina debido a que le gusta escarbar en busca de alimento Se deberá plantar la parte trasera y laterales abundantemente con el objetivo de proporcionar refugios al animal También es conveniente colocar algunas rocas o raíces que le sirvan para delimitar su territorio El labio rojo necesita de mucho espacio para nadar por lo que tendremos cuidado de dejar la parte delantera del tanque libre Se puede utilizar macetas o cáscaras de coco como refugios En cuanto a su alimentación es una especie omnívora que acepta de muy buen grado el alimento vivo Son muy voraces y aceptan todo tipo de alimento Ojuelas, liofilizada y tabletas Esta alimentación debemos complementarla con alimento vivo o congelada 3 veces por semana Y adoptar a la dieta a un complemento vegetal Ya que en estado salvaje se alimenta con las hojas de algunas plantas Podemos ofrecerle lechuga hervida o espinacas Dependiendo de la alimentación ofrecida puede utilizarse como regulador del nivel de algas en el acuario En cuanto a la diferencia sexual Como norma general las hembras serán algo más grandes y corpulentas Siendo algo más pálidas en su coloración El principal dimorfismo sexual podemos apreciarlo en la aleta dorsal Que en las hembras termina en ángulo recto y en los machos en punta En cuanto a su asociación con otros peces Es un pez territorial de costumbres solicitarias Que se mantendrá beligerante con miembros de su misma especie Con otras especies suele mostrarse indiferente A excepción de los individuos más grandes Que pueden resultar molestos para el resto de la comunidad Defienden con decisión el territorio Y perseguirán extenuación al resto de animales Los especímenes jóvenes tienen un comportamiento más afiable Y bueno chicos pues hasta aquí vamos a dejar este video Espero que te haya gustado Te invito a que hagas un buen like Ya que te suscribas al canal Para que te llegue más mi contenido Adiós Música Música Música